El gran sentimiento que tiene Yasmany a Camille hace que él le devuelva al fútbol lo que el fútbol le dio. Felicidades Yasmany, ojalá que muy pronto saquemos más jugadores que sean ejemplos para los que tú como vos y que muy pronto nosotros tengamos 2, 3, 5 camilleños en la liga si no tengamos mucho más y también muchos camilleños en el exterior. Felicidades y gracias por la invitación. Gracias. Felicidades y gracias por el día de mañana ser portadores también del deporte camilleño en todas las empresas nacionales e internacionales. Con el suelo de Nación, hacerle darles un saludo de nuestro gobernador. Por una parte muy contento y agradecido también con ustedes por tratar de dar una iniciativa a todos sus hijos. Esta oportunidad que le estamos dando yo creo que va a ser muy importante para él porque gracias a Dios un saludo, atrás mío tengo 2 personas muy importantes para su carrera de su hijo, una de las personas que a mí me ayudó mucho en mi carrera que es mi representante, el grupo de su hijo que ya le ha hablado. Una de las personas muy importantes para su crecimiento y su alimentación de su hijo es una persona que le agradezco a Juan Pablo Montalegre que él trabaja en Argentina. aparte de nutrición, trabaja en el centro de fadernimiento para todos los chicos allá, en la dirección inferior de Boca y son otros equipos más. Aprovechen toda esta oportunidad que les estamos dando. Como les he dicho, es una nutrición muy importante a través de ellos. Están acá presentes y espero que ustedes siempre les inculquen y no solamente por las vacaciones que estén incluidos en la escuela, sino que para que ellos también vean su sueño como yo lo he visto y gracias a Dios lo llevamos a cumplir y que ellos también lo puedan cumplir. Y si hacemos ese análisis, tiene mucha esencia deportiva en la vida. Prácticamente nacen con el deporte en la sangre y simplemente afinarla, cultivarla y darle el toque final que es lo que están haciendo ustedes preparando. Desde lo más básico, creo que comenzamos a la propiedad del 4 a 7 y termina en la 18-20 con los clubes de Fabián. Eso es muy importante, Yamani, a mi compañero Valverde, agradecerles de todo corazón que hayan tomado la iniciativa y hayan puesto de ojo en camino. Nosotros como municipio vamos a hablar todos los campos deportivos, toda la logística correspondiente para que se pueda llevar adelante. Es la palabra de Dios que nos invita también a prepararnos en la vida. Quiero agradecer y darle todas mis bendiciones a Yamani, a Tocara, por esta buena iniciativa, también por la colaboración del municipio y de la gobernación, y a que Yamani no solamente cuando juega en la selección juega él, sino juega todo Kavir. Todos estos niños que ponen la confianza en ti, la esperanza, al ver que tú eres no solamente como persona, sino nuestro embajador de Kavir, nuestro representante allá, que en nuestra patria hace también vibrar con su gobernación. Agradecerles y que esta oportunidad, que él también seguramente pequeño habrá deseado tenerla, ahora ustedes lo tienen, queridos niños, queridos padres, que puedan también ustedes aportar y que el municipio siempre bebe por el deporte, y a que el deporte nos fortalece mentalmente y también poder dar gracias al Señor por cada habilidad que cada uno de ustedes tiene. Doy por el enamorado y a la misma vez voy a dar la bendición a esta escuela para que el Señor pueda producir sus frutos en ustedes, los pequeños. Dios te lo conoce en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música